El abogado Germán Orozco manifestó que en un periodo de elecciones la ley de acceso a la información debería de tener mayor vigencia y aplicada, iniciando con el tema de la información del padrón electoral. En un periodo de elecciones esta ley debería tener más vigencia porque las personas necesitan saber sobre los padrones electorales, sobre los resultados de las elecciones y entonces esa información se maneja de forma muy discrecional. La principal vía sería, por ejemplo, el padrón electoral. El padrón electoral ha sido, incluso dentro de las propuestas que hace la OEA sobre reformas electorales, está el saneamiento del padrón electoral y el proporcionárselo a los partidos políticos porque esas son las reglas elementales de todo proceso electoral y si no lo saneas, entonces aquí tenemos el problema de que aparecen muertos votando, aparecen desaparecidos, gente fuera del país, como que tienen la bilocación, estando en el extranjero y aparecen votando aquí y una serie de irregularidades que se podrían superar depurando el padrón electoral, dando de baja a las personas que ya no están, que fallecieron y haciendo un proceso electoral limpio y transparente. Orozco afirma que ante las diferentes situaciones que hay en el país, ha quedado demostrado que no se cumple con la ley de acceso a la información. Y esta ley garantiza a las personas, a los ciudadanos, el acceso de información de instituciones públicas. Lamentablemente hay una gran distancia entre lo dicho por la ley y lo hecho en la realidad, en el sentido de que no se está cumpliendo con esa ley, lamentablemente los funcionarios públicos no cumplen con esa ley y en general no les interesa el Estado de Derecho, no les interesa cumplir las leyes, de manera pues que la ciudadanía se queda huérfana en cuanto a la aplicación del derecho. Por ejemplo, podría citar miles de ejemplos, pero uno de ellos, en los registros públicos de la propiedad y el registro público del Estado Civil de las Personas, usted no puede ir a pedir una certificación, usted no puede ir a solicitar, ni siquiera consultar un libro sobre el registro de la propiedad, si no vas con el dueño o no llevas un poder del dueño. O por ejemplo, en el registro del Estado Civil de las Personas, usted no puede solicitar una sencilla partida de nacimiento sin la autorización del dueño. Entonces, a pesar que los registros son públicos, y la palabra pública significa que no es secreto, que no es privado, lamentablemente no se está cumpliendo con eso y lo han privatizado, pero de hecho. Noticias 12, Darlen Tellez.